Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, yo con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 69-25 para este jueves 21 de julio. Supervisa nuestro sorteo delegados de Alio Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, Samán de la Suerte, su número es 8-2-3-6. Verifiquemos, ganadores, 8-2-3-6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz tarde.